Hola amigos de ND, es un placer estar nuevamente con ustedes, mi nombre es Mónica Río de la Loza, técnica master de Republic Nail. En esta ocasión vamos a realizar un diseño con Lacquer Evolution y tercera dimensión, espero que sea de su agrado. Bueno, vamos a aplicar Protein Bond, vamos a darle una capita. Vamos a realizar una punta coreana con nuestro acrílico Special Rose. Aplicamos una perla mediana en el borde libre. La vamos a realizar hasta el número 3. Aplicamos una segunda perla en la zona de tensión. Y por último, en área de cutícula. Debe de ser una perla más pequeña para que quede más natural la uña. Con limación vamos a limar la superficie y laterales. Para finalizar nuestra uña acrílica vamos a pulir la superficie y alrededor de la cutícula. Teniendo mucho cuidado de no tocar la cutícula, de no lastimarla. Ok, vamos a retirar el polvito. Y vamos a aplicar Protein Bond alrededor de la cutícula para que selle perfectamente bien. Vamos a aplicar una capa muy delgada de Lacquer Evolution Kiss Me. Y con mucho cuidado aplicamos una capa. Sellamos. Introducimos a la lámpara un minuto. Vamos a aplicar una segunda capa. Igual tiene que ser delgada. Y es importante que sellemos borde libre. No, 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 no. Y es importante que sellemos borde libre. Y cutícula. Y cutícula. Teniendo mucho cuidado de no tocar la pieza. Introducimos a la lámpara un minuto. Vamos a delinear con Lacquer Evolution Black Diamond todo alrededor de la uña. Rec inverteando un minuto. Colocamos unhajante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Introducimos a la lámpara LED un minuto. Vamos a dar una segunda capa para que agarre un tono más intenso. Introducimos a la lámpara LED un minuto. Bueno amigos, como vieron fue un diseño muy sencillo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.